Hola, soy Jesús Catalá, os doy la bienvenida a este primer módulo del curso, donde vamos a tratar de dar una descripción básica de la historia de las fallas, de la fiesta de las fallas desde sus orígenes documentados en el siglo XVIII, pasando por su transformación en fiesta mayor de la ciudad de Valencia y de otras localidades de su territorio, y culminando, claro, con la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2016. El origen de la palabra valenciana falla está perfectamente claro, pues está documentado desde el siglo XIII, desde la época de la conquista cristiana. Se trata de una palabra que deriva del latín, concretamente de fácula, el diminutivo de facis, que significa en latín antorcha. Con este mismo significado, pero también con significados relacionados como llama que se desprende del fuego, o también con el de hoguera, hoguera en sus múltiples usos, para cocinar, para calentarse, para señalar una posición y, cómo no, para celebrar algo, también aparece en toda esta documentación. El origen del vocablo, pues, está muy claro. Por el contrario, las fallas como manifestación festiva permanecen en la oscuridad. Del uso del fuego, del uso de las hogueras para festejar cosas, tenemos todavía ejemplos vivos, actuales. Uno muy espectacular es esta gran hoguera que se quema en la localidad de Canals, una localidad del interior de Valencia, con motivo de la fiesta de San Antonio en el mes de enero. Una hoguera que alcanza 18 metros y que está íntegramente hecha de leña, de pino, fundamentalmente. Sin embargo, el esté encendido de hogueras en las calles con motivo de alguna celebración pública, una práctica común en muchos lugares, no sólo de Valencia, de España o de Europa, no asegura que evolucionara precisamente en Valencia hacia la quema de figuras o monigotes, ninots en valenciano, una palabra que os conviene ir ya conociendo, con una intención crítica o satírica. Las primeras referencias sobre esta práctica concreta de quemar figuras en Valencia en la víspera de San José no van más allá de la segunda mitad del siglo XVIII y, en cualquier caso, son referencias muy dispersas. De hecho, no tenemos ninguna idea clara ni ninguna referencia gráfica de cómo serían los primeros ninots, las primeras figuras. Este ejemplo que veis en la fotografía es típico de los años 40 y, sin duda, es mucho más elaborado de lo que serían las figuras primitivas, que, básicamente, se trataría de fardos de tela, rellenos de estopa o de paja y, tal vez, con algún bastidor de madera para sustentarlos. La relación con la festividad de San José, en todo caso, hizo pensar a algunos estudiosos de finales del siglo XIX que el origen de las fallas sería una celebración gremial, vinculada, precisamente, a los carpinteros que tienen como santo patrón a San José, el esposo de la Virgen María. Otros autores aventuraron una hipótesis más romántica, que haría derivar las fallas modernas de la costumbre que tendrían los niños de juntar trastos viejos para quemarlos en las esquinas de las calles. Efectivamente, tenemos bien documentada la práctica infantil de hacer fallas, pero fallas ya en un sentido moderno, fallas figurativas como estas de aquí, de comienzos de los años 40. Otros autores han especulado, precisamente por la coincidencia de las fechas de San José con el inicio de la primavera, que se trata de una transformación de rituales equinoxiales ancestrales. Pues bien, hemos de decir que ninguna de estas teorías tiene base documental firme. Debidamente conjuntadas, eso sí, han derivado en una especie, en una suerte de relato mítico de los orígenes que, como se ha hecho muy popular, merece la pena conocer. En conclusión, el origen de las fallas de Valencia sigue siendo una incógnita. Sabemos a ciencia cierta que la fiesta fallera tiene, desde que está documentada, un carácter vecinal. Está desarrollada por las clases populares y, muy importante, a pesar del vínculo de fechas con San José, no tiene en sí misma ningún significado religioso. Además, en sus inicios no pasaba de ser un festejo menor. De cómo eran las primeras fallas, ya bien documentadas en el siglo XIX, de los temas que trataron, de las dificultades que tuvieron que superar para transformarse de festejo menor en la fiesta mayor de la ciudad, hablaremos en la próxima lección. Muchas gracias.